¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Llevo horas esperándote Javi, me regreso a Berlín, te dejo ¿Qué dices? Sí, estoy harta de todo ¿Qué mosca te picó? Ninguna mosca, me voy a la chingada de tu vida ¿Esto es por lo de anoche? Por lo de anoche y por los últimos tres años de relación Ya se cumplió la sentencia ¡Felicidades, mi amor! Y en momentos como este, eres capaz de abstenerte de hacer comentarios, pendejo Pues tú, ¿qué haces sonar tres años como si fuera... como si fueras un mártir? Mártir tu madre, que no sé cómo te aguantó más de 30 años bajo su techo A mi madre no la metas No, no, que va, ella tiene todos mis respetos En lo único que se equivocó fue en enseñarte a atinarle a la taza del baño Beatriz Pues es la verdad, mira, para que veas que sí fue la gota que derramó el vaso Hoy en la mañana me encontré el baño hecho un chiquero Toda la ropa sucia tirada en el piso a centímetros del bote de la ropa sucia Todas las facturas del departamento todavía por pagar Los platos hechos un desmadre en la cocina ¿Y sabes lo que pensé? ¿Qué? Que ya no estoy dispuesta a aguantar estas mamadas Pues qué lástima, porque yo sí me aguanté las tuyas por tres años Pues yo nunca vi que te quejaras La verdad es que te valen madres ¿Cómo te atreves a decir que me valen madres? Si no fuera así ya me hubieras hablado hace horas ¡Te hubieras dado cuenta de que ya me lo llevé todo! Pero te valgo madres ¿Y tus cosas? Tengo horas de haber hecho las maletas, Javi, y hasta ahorita te das cuenta ¿Régrésate al depa? Si hablamos de esto aquí como dos adultos Ah, ahora sí quieres que hablemos como adultos, ¿ah? Pero anoche bien que te las estabas dando de muy digno ¡Es que no te das cuenta de cómo te pones! El burro hablando de orejas Mira, es que no se puede hablar contigo porque inmediatamente te ofendes Por cualquier cosa que te digo y evades el tema Ah, ahora yo soy el delicado Te recuerdo que la que no acepta o no por respuesta eres tú Y siempre te pones súper loca cuando hablamos Diferencias podemos tener muchas Pero anoche te rehusaste a escucharme Y simplemente me ignoraste Beatriz Te gana el orgullo Adiós ¿Beatriz? ¡Beatriz, no! ¡Estás loca! ¿Qué ibas a hacer? Nada Solo me iba a fumar un cigarro Ah ¿Pensaste que me iba a suicidar por ti? Ni que fueras Brad Pitt ¿Y cómo me encontraste? Pues Aquí nos conocimos Javier Fernández Mucho gusto Beatriz Casas Nada Chau Ahí Chau The